Si tú estás cerca, vuelve todo a estar bien. Mi amor, a tu lado, va aumentando sin cesar. Si tú estás cerca, es mi vida, luz del sol. Y mi amor, con tus besos, más ardiente, volverá. Triste estaré yo sin ti. Triste estaré sin tu amor. Pero yo sé que por fin volverás junto a mí otra vez, corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!